Bueno, Melisa Vega y Fedra Rodríguez nos van a hablar sobre un evento que van a tener el próximo 29 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Melisa, háblenos un poco de qué trata esta actividad. Claro que sí, Rodolfo. Bueno, el lunes 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, pues, Fedra y yo conversando un ratito, pues, se dio la idea, se dio la idea de hacer este tipo de actividad para concientizar, ¿verdad?, más con los hechos que sucedieron hace unos días y, bueno, de aquí para atrás, ¿verdad?, que ya hay como 19 feminicidios en el 2019. Entonces, creemos que es muy importante concientizar, no solo a la mujer, ¿verdad?, de que salga de esos ciclos que es muy, muy difícil. Concientizar también a los hombres. Esto viene desde la casa. Creo que es muy importante la base y los valores que se formen en la casa, tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, una forma bonita de concientizar es mediante la risa. Fedra es la ganadora reciente del programa La Dulce Vida, que se pasó en uno de los canales nacionales, de Televisión Nacional. Sí, en la categoría de estándar. En la categoría de estándar. La actividad la tenemos para el viernes 29 de este mes, viernes 29 de noviembre, a las 9 de la noche. ¿Por qué a las 9? Pues por ser viernes, quisimos dar un poco más de chance a la gente que viene de San José, tanta presa que hay y todo. Pues entonces va a ser el viernes 29 de noviembre, a las 9 de la noche, en El Lago. Las entradas las pueden encontrar en La Confianza, tienen un valor de 6 mil colones y bueno, pues agradecerle muchísimo a los patrocinadores que nos están dando apoyo. De patrocinadores está Moralba, está La Confianza, está Estética y es Paura María. También tenemos la parte de los caballeros con la barbería, se llama Caballeros, que está a un costado del de Aeromundo. También tenemos pues a los doctores Portillo y Quesada, que tienen un consultorio de ginecología. Red Church, Multideportes, la clínica cosmética dental del doctor Marco Vega Quesada, que está frente al parque. Y también tenemos a Piononos, ellos tienen vino de rosa de Jamaica y también tienen mermeladas. Van a tener presencia de marca el día del evento, entonces para que ustedes puedan degustar ciertos productos. Y tal vez puede ver así. Sí, pero vamos a hablar un poco sobre la actividad en sí. Sí, bueno, Ellas Stand Up Come es el único grupo que existe en Costa Rica de mujeres y lo hicimos precisamente porque el humor ha estado siempre en manos de los caballeros y queremos incluir también las historias de las mujeres porque aquí no se trata de competir, sino más bien de incluir también las historias nuestras que a las mujeres nos pasa cada cosa. Entonces nuestras historias tienen que ver con eso. La invitación es que las mujeres tenemos humor y siempre se nos ha negado la risa, es como, es mujer. Ay, es graciosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Si hay cosas bonitas que le han pasado a las mujeres y es que los caballeros no las saben, pero cuando las escuchan las disfrutan tanto porque se acuerdan de la tía, de la mamá, de la abuelita, de la hermana, de la esposa o de ellas mismas también. Entonces lo más rico en esa presentación con Raquel Hernández, con Ilona Jo y con Fedra Rodríguez es que vamos a contar historias. Y estas historias son tan jocosas y tan divertidas porque esa es la forma en la que vamos a conmemorar el Día de la No Violencia, con no violencia y con muchísima risa. Sin duda hay que hacer un llamado a la concientización de la población, ¿verdad? En esos temas. Claro, pero una de las maneras más bonitas de aprender es por medio de la risa. Si hay algo que tiene el escenario y la música y las canciones es que nos toca la emoción. Entonces nadie nos obliga a hacer las cosas, sino que es algo que disfrutamos y de una vez hacemos la conexión. Por eso el aprendizaje...